hola de nuevo qué tal vamos a continuar aquí jugando en el jardín de frank rué nc lo especifico por si acaso que sea lo mejor o sea que otro jardín así de forma aleatoria pero bueno por donde nos quedamos que no me acuerdo entrar en el jardín sí y vamos a ver lo que estamos haciendo no que si no recuerdo más queríamos enamorar a los pollos ahora sí sí me parece que sí vamos a dejar la cámara la ponemos mirando de arriba se ha enfadado alguien es verdad que teníamos el caracol el gusanito o mira los pollos dentro de la casa míralo ahí está haciendo cosas de eso de pollo teníamos un ratón dos serpientes no 62 serpientes a ver si venía otro ratón para comerse el nabo también con esto podríamos traer un conejo que era una de las últimas cosas este en nota ese y la hormiga vale me parece correcto tenemos los dos arbolitos y podemos ir haciendo yo que sea un estanque a una cosa que mirado creo que si pulso el 1 saco la pala vamos a comprobarlo efectivamente si pulso el 2 saco la regadera efectivamente y si pulso el 3 lo de la hierba ahí está vez un máquina así agilizamos no tenemos que abrir tanto el de esto problema que los controles de la de esto de la derecho de escapa de estanque escapa agujeros expandir cursos y esas cosas pues no sé cómo hacerlo pero bueno ya lo iremos haciendo ya aprenderé más controles o me ha visitado el fujehot adiós que soy bueno o un estanque mismo venga y el gusanito creo que no le pasaba nada si se metía en el agua míralo que hacía falta partida ese de todas formas ahora lo miramos en el de esto en el diario a ver si giramos la cámara ahí está podrá salir de ahí creo que sí y no vamos a ver si el sol no puede salir esto lo quitamos y si no pues no pasa nada llenamos el estanque venga sal por el gusanillo hay que excavar el estanque y vamos a ir dejando eso vamos a poner un bordecito de agua una bunny comp ese era el conejo ya iremos decorando esto más vamos a irlo guardando ve aquí está el conejo que creo que ya se me va a quedar si se ha comido ah no se tiene que comer tres zanahorias vale y tú que pedía amigo mío se ha comido ruil o se ha comido un cardo no o se ha comido un cardo vale no es un condicionar son las dos condicionar digo es un de estos o uno o lo otro son las dos al mismo tiempo así que ya está vamos a ver si salen los pollos esto por qué están los gusanos ahí pero que les pasa a mí está cazando un gusano bueno se ha comido uno aparte el otro no pasa nada gusano podemos tener no os preocupéis por eso llena el estanque venga a ver si los gusanito ahí ah mira salen automáticamente por lo del agua vale doña pétula esta quien era esta no era la que vendía los animales como de gaja y aparte las que te da los sombreritos y esas cosas vamos a ver quién es esa aquí está ojalá soy pétula una cara nueva y si muy bien compro objeto de la gallina vamos le hacemos ahora un corral a la gallina y los accesorios de guapo a ponerle un accesorio a un bicho de esto a la mosca misma aunque la mosca se la va a comer más adelante no bueno me da igual vamos a ver que accesorio tenía primero selecciona donde irá el accesorio en la piñata y luego selecciona el accesorio que quiera que le podíamos poner de todo aquí lo que pasa es que ya andamos corto dinero si no me pondría a vestir a todas las piñatas bueno vamos a armarnos por ahora por ahora no quiero cenar por ahora tranquilito no me he equivocado me he equivocado otra vez esto que es regalo que generosidad primero tienes que seleccionar el tipo de accesorio que quieres ah, vale esto es para online tío no? creo que sí que esto es para online bueno, da igual bueno se me ha desbloqueado otra de eso está bien no veo la cámara muy cerca pues como llevo varios días sin jugar la falta de costumbre pollo ¿dónde está el otro pollo? ¿dónde está? mira el roto allí encima del árbol ¿dónde está el otro pollo? yo no tengo los pollos ahí, 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 ahí está, ahí está tú espérate venga que nos quedamos en el capítulo anterior que los queríamos enamorar nos tiramos media hora para intentar enamorarlos y al final no los enamoramos porque yo soy así lo siento mucho vamos a ver cómo es el minifuego, ¿no? ah mira vale vamos a pillar todas las monedas, ¿no? lo sabéis solo sabéis vosotros y lo sé yo que ahora mismo andamos un poco corto de dinero y yo qué sé un agurillo no viene mal bueno, agurillo o dependiendo de la moneda donde sea ahí ahí está venga pero pollo ¿vamos? ¿ya? no, ahora no sé por qué no ha clicado qué le está pasando al rotón bueno, no pasa nada ahora vemos el baile también las moscas las moscas las moscas hacen falta comerse a Mapo las creo que era para enamorarse que ahora las enamoramos también las manzanas venga, vamos a ver el baile de los pollos míralo viendo cosas de gorriones ch... ¿eh? olé eso, ¿a que me ha recordado? los bailes de enamoramiento si no lo habéis visto por favor que lo tenéis que ver como es creo que era el pájaro ese Pero que hay un pájaro Que su baile del enamoramiento es ultra curioso Digo en la vida real No en el juego Buscarlo si podéis, por favor Yo creo que si ponéis por ahí En el buscador, en Youtube mismo El baile de Baile de apareamiento De pájaro curioso, debería salir O algo así Yo creo que debería salir sin problema No, vende no, estoy haciendo yo aquí Pero no, no puedo seleccionar el huevo Bueno, pues ya está A ver Ya que estamos sacamos lo de Lo de esto, ¿no? Nos queda, sí, tres gusenitos Pues a este mismo Tú, buen hombre Dame bastante semillitas Ahí está Esa no la tenemos, ¿eh? Esta semilla es nueva Esa es nueva también Y ya está, vale Una por aquí Y la verde esa creo que era Espérate, ahora La verde, digo, esta creo que se podía plantar En el agua Es un junco Tiene toda la pinta de que era un junco Vale Pero A ver, ¿qué está pasando aquí? Ya empieza el caos otra vez aquí en el juego Ahí está Ea Y esta Como vemos aquí No me deja plantarla ¿Ves? Estoy pulsando al click Era aquí en el borde A ver si encuentro Aquí mismo, venga La regadera Este era el junco ese que atraía a la rana Pues eso, buscadlo del pájaro ese en internet, por favor Que os vaya Os va a parecer divertido Vaya rey A ver, una calabaza Voy a ver si crece rápido la calabaza, ¿eh? Creo que está creciendo rápido Porque la he puesto en el agujero Bart ¿Este qué hacía? Voy a llamar a toda la acción Sobre la llegada de mi morada movilística Y sobre la fantástica herramienta Que se encuentra en su interior Me refiero a mí mismo Transformar un objeto en otro Bueno A saber Lo que hacía ese buen hombre A ver Vamos a ver Que se cuenta el tal bar ese Ya los tenemos casi todos bloqueados, ¿eh? ¿Esto qué? A ver Transformación Muy bien ¿Para qué servía esto? Ah, vale Que este tío llegaba Y se ponía Y se ponía A transformar cosas Vale, vale, vale Ya me acuerdo más o menos Así que por ahora Vamos a pasar Porque no tenemos Mucho dinero La verdad ¿Y los pollos? ¿Dónde están los pollos? ¿Y los pollos? A ver si este me da una semilla A ver si este me da una semilla ¡Ole! ¡Ay! Se me ha quedado la hormiga Pues perfecto Ya tenemos otro bicho nuevo, ¿no? ¿Y este quién es? Hace muchas cosas que no me acuerdo, ¿verdad? Bueno, voy a dudar con las tareas más abundanas Bueno, pues hay que dejar con el regatelio Bueno, yo se ocupo de regatos plantas Por ejemplo Deberías dejar que una regatelia como yo se ocupase de regatos Bueno, bien Arfur Stout Ser tal vez negro, ¿no? Supongo Pero tiene toda la cara de un barril ¡Hola, lechoso! ¿Qué tal? Mi posada es el lugar adecuado para encontrar un par de trabajadores Además, ahora que han empezado a pasar... ¡Pude! Una buena jarra de leche ¡Ole! Si es que soy un clan Vale Lo que pasa es que el terreno no lo podemos mejorar Toda aquí mismo Vale Era un árbol ese Ahí hay un pollo enamorado Me falta el otro Mira, mira Que viene el ratón Que viene el ratón ¿Irá por el nabo? Yo creo que sí, ¿eh? Ahí va, ahí va Ahí está Mira, mira ¿Y esto por qué lo tengo aquí? Mira Se va a comer nabo, ¿no? ¿A dónde se ha ido? Bueno Vamos a enamorar a los pollos Mientras Y poquito a poco A ver si nos dan ya la mejora del jardín Porque no me acuerdo yo a qué nivel era O cuando había que hacer eso Venga, venga, venga por mí Ya voy ¡Vámonos! Mira como va dando salto el pollo este, ¿sabes? Lo que pasa es que te dan muy pocas monedas estas Es que aquí como que Se queda bloqueado con el reloj este de al lado Con el reloj no te deja pulsarlo bien Bueno, no pasa nada Aquí, esto por aquí Esto por aquí Vamos a poner otro más Porque como es un árbol Va a tardar más, ¿no? Digo, vamos a poner otro más Y sigo ahí regándole, poniéndole agua Vamos Hasta que me aburra ¿Aquí? No Esta Ahí sí Lo mismo debería seguir enamorando gusano Porque si viene la El de eso Uy Porque si viene el otro bicho Ah, nuevo capítulo del libro Ahora lo leemos, ¿no? Esto vamos a ponerlo aquí Por si quiere venir el rato Venga, vamos Ah, pero si tengo cuatro gusanos No pasa nada en realidad Si, total Podemos tener muchos gusanos, ¿no? Sin problema Pillamos la monedita de arriba Otro vez, ¿no? O sea, si vamos sacando dinero Que me podría poner en realidad A vender A vender bichos de estos A vender gusanos Y voy sacando dinero Pero yo creo que si vamos progresando Nos va dando Bastante dinero, la verdad En realidad Cada vez que criamos un gusano Tenemos 20 más 100 120 No está nada mal Semillero Deme semilla Ahí está Esa es nueva Esa es nueva Vamos a regalar un poco Porque el árbol este Va a tardar lo suyo La amapola Y el botón de oro Están ya bien Ah, tenemos que ir a mirar A la taberna Que el tío me lo ha dicho Y lo he ignorado entero Otro más Listo Y este está correcto Xerbat amarga Bueno Un nuevo bicho, ¿no? Un murciélago Le chupo la sangre Y los pone enfermo Vampiro en tu jardín Bueno No pasa nada Ahora miramos Los requisitos Que sean Para perder eso Ahí está Regamos por aquí Podría poner también Más hierba Que eso tiene que atraer Otro tipo de bichos De estos Pero Vamos a ver Este se tiene Como a otro gusano Vamos a ver Por aquí Al pueblo Es a lo que quería yo La posada de Arfur Bienvenido a la posada de Arfur Amigo Muy bien Cambio un módulo de precios Si deseo contratar Y eso lo tiene que avisarme Redactaré el contrário Vale Muy bien Bueno La podemos contratar Por 440 Y esta tía creo que regaba Que más adelante pues está bien, ¿no? Que iba a mirar yo Ah, sí La nueva piñata amarga Que ha venido Vamos a ver Aquí Piñatas Ha salido alguna nueva Que yo sepa, ¿no? Pero vamos a ir a la rana Ya no me acuerdo Vale Me puede visitar Al principio Me puede visitar Y para que se quede Se ha comido una mosca Dos de estos de agua Y una mosca Bueno La tenemos Esta 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 A ver qué Aparición Nivel 9 Superior Para que me visite Nivel 10 Y se ha comido Una lámpara de calabaza Se ha comido Se ha comido Una lámpara de calabaza Lámpara de calabaza A ver No A ti no te quería Mira Quería ver Aquí En los siguientes De la lista Una lámpara de calabaza Yo creo que habrá que transformar La de eso, ¿no? Que habrá que transformar La calabaza Porque No la podemos comprar Creo yo Por cierto El cabello Lo miramos al final A ver Pueblo Esta era la vendedora Vamos a ver si nos vende La lámpara de calabaza Eh ¿Dónde debería estar? ¿En verduras? No Bueno Ahí podemos comprar una calabaza Mira El chile Eso es lo que acabamos de plantar Que la semillera parecía Ah mira La pieza del chile Me parece agotada Pues porque la hemos conseguido Ahí de forma gratuita Pan Y lana Vale Tenemos unos tipos de cerca Uy Mira que guapo Ya nos pondremos a decorar Tenemos semilla para regalar Uh Hiedra venenosa Tal vez debería plantar Un par de cardos En algún sitio Porque Por cierto Está Banju y Kazui Aquí detrás Un par de cardos Para Para esto Para que El Fugie Hot Ese Se quedara A ver Hay unos tipos de regadera En realidad Si nos compramos Esta última regadera Las anteriores Sirven para algo O nos la compramos Por orden Son dudas que tengo aquí Ah mira Hierba harta Que también hará falta Más adelante Para las cosas No estoy por el suelo Pues por aquí no está Lo de esto Perdón Por aquí no está La lámpara de calabaza Yo creo que habrá que transformarla ¿No? Vamos a ver El tío exterior De la transformación Sí ¿Qué pasa? Eh Fuf ¿Qué hago? Es que no me acuerdo esto Porque era bien Si te daba calidad de objeto O probabilidad Vamos a poner uno de plata Y esperemos que no sea muy caro ¿No? Yo que sé Aquí 15 Espera Vamos a hacerlo de oro Y así Yo que sé Probamos y probamos bien ¿No? Venga, te encuentro Me parece correcto Sí, sí Sin problema Vale Venga, jardín Ahora el tío debería venir Para hacer algo de eso Semillero Deme semilla Esto lo puedo regar Sí Estamos avanzando rápido Mira, por ahí viene El bar Ese El espantapájaro Es aquí Está el chile Uy Que me olvido de esto Hostia Casi perdemos esta planta Casi la perdemos Menos mal que ya la hemos salvado Estoy callado porque estoy mirando al tío ¿Ve? Lámpara de calabaza Era transformándola Y es que aquí ahora no Pues lo recuerdo Están ahí, ¿sabes? Tal vez no me acuerde Había que hacer esto Había que hacer lo otro exactamente Pero cuando vayan pasando las cosas Ya sí me voy acordando Vale Piñata es a punto de ser devorada Una piñata es ¿Quién está a punto de ser devorada? ¿Quién está a punto de ser devorado? Creo que se han comido un gusano Los bichos estos Se están atiburrando de gusano Bueno, no pasa nada Es el ciclo de la vida, ¿no? A unas malas Piñata es a punto de ser devorada Se están cargando todos los gusanos Creo que son los gusanos Los que se están cargando Sí Están destrozando los gusanos por aquí Ahora hacemos más gusanos No os preocupéis Oh, chile y zarzamora Vale Creo que ya puede venir el tío este Pero, a ver Espérate Gusano, voy por ahora Vamos a quitar más gusanos Porque esto Esto va para largo Se están poniendo las botas Estos Los notas ¿Esto qué? ¿Aquí le he dado? Ah Se están poniendo las botas Los bichos estos Así que vamos a sacar mínimo Un par más de gusanos Tenemos casi todas las vidas Eso es que hay muy poquito gusanos ya Venga Pillamos el dinerito Esta moneda es de 10 ¿No? Sí Esa hay que pillarla Sí o sí siempre No acuerdo cuál era El que te daba más de esto Por enamorarse Plan que podía recoger de esto No me acuerdo No No me acuerdo ahora O creo que nunca hice Ese tipo de estudio A ti, a ti, a ti A ti es el que te Ah, vale Se ha comido yo todo Le falta un cardo Bueno Podemos plantar un par de cardo Yo que sé Ahí que tenemos espacio cocido ¿No? Mira Esto Lo podemos vender Manzana Manzana Y manzana Y sacamos algo de dinero ¿Quieres vender? Sí Pues sé Algo es algo ¿No? Eso está correcto Y aquí estaba yo Regando esto Sí Está enamorando a las dos green Me parece bien Esto es la lámpara Esto es la lámpara de calabaza Que ¿Dónde hay? Por aquí Es por donde suelen salir Los bichos barbados Vamos a dejarla ahí A ver si se la come En nota ese Vale Como yo quiero En nota este El Fujihot Vamos a comprar un par de cardo Lo ponemos ahí tranquilamente Y ya está Y que vayan viniendo Porque Oscar de Colet También necesitaba Los cardos para algo Vamos a ponerlo Aquí Y aquí Caja Sí Vuelvo al jardín Y esto no sé Si había que regalo o no ¿Qué va? Esto crece sin regalo Y sin nada ¿Sabes? Uy ¿Qué pasa ahí? Y el ratón Es que no viene No viene el otro ratón Vale Se ha entregado un huevo Ahí Venga Enamorarse otra vez Que aquí Estáis perdiendo el tiempo Si no os enamoráis La sed de la vida Vale Vamos bien Va el jardín bien Va progresando el jardín Poquito a poco A ver si Nos permite aumentarlo ya de tamaño Y podemos hacer cositas más guapas Porque ya nos estamos quedando sin espacio Pero nada Poquito a poco Poquito a poco Venga 20 eurillos más de esto Moneda de chocolate Creo que dijeron En su momento Que era Primero los gusanos A ver si viene ya El marvado ese El murciélago maligno Y de esto Y se come la de eso A ver ¿Qué más? Esto me dará algo Alguna vez No lo sé Pero ahí tenemos Pero ahí tenemos Los cardos plantándose O pargo Miren como se esconde La ardilla Que viene a por las avellanas Que mira Tenemos avellanas Hay más manzana Por ahí Premio por Cultivo en cardos Pues ya han crecido rápido Los cardos ¿Sabe? ¿Esto qué? No sé lo que era eso Vamos a enamorar los otros ¿Eh? Vale Ya tenemos dos rotones Perfecto Tenemos que seguir Enamorando a los pájaros Para conseguir el premio De ser maestro Enamorado de los pájaros Y a los ratones A las moscas Las podemos enamorar ya también Porque no estamos quedando Ya sin sitio Estamos quedando ya Sin sitio Porque si las casas Son muy grandes Es chungo Mira el cargo Bueno Se ha comido el cargo No pasa nada Menos 180 ¿Sabes? Le tienes que pagar tú Para que se lleve el dinero Para que se lleve el dinero Digo Para que se lleve el de eso Y este ¿Por qué se ha comido? No No es lo que yo entiendo ¿Por qué se ha comido el de eso? Bueno Porque se va Se irá comiendo Las de estos Se irá comiendo Semillas malas ¿No? Vale Me ha dado otro loto De eso Me ha dado otro manzano Eh Ya tenemos la ardilla Bueno Vamos teniendo Bichos de estos ¿Sabes? Van apareciendo Los bichos Y yo que sé Vamos teniendo un jardín Con muchas cosas Mejores títulos Ole Si es que somos los que ¿Esto qué pasa ahora? ¿Cómo soy? ¿Un jardinero maestro? Jardinero habilidoso Vale Oh Ampliación al jardín A lo justo Tenemos el jardín más grande Podemos hacer más cositas Perfectísimo Las cosas un poco más Interesantes Perfecto Vamos a aprovechar Ahora también Y cultivamos Uy Más zanahoria Por ahí Y esto Aquí Ahí Vale Ojito Una mariposa De esas blanca Creo que si se comía esto La flor esta Se volvía verde Porque ahora Esa es una Flutterscott blanca Vamos a ponerle Tres de esto Porque yo sé que No me voy a acordar De que estaba aquí Así que ya está Y el caraco Que sigue destrozando Las cosas Pues nada Pues no vamos a tener Un cardo nunca Si tenemos caracón No tenemos al fuche Pero bueno Da igual La zanahoria Ahí Esto aquí Lo podemos plantar Pero porque Se están peleando No entiendo Por qué se pelean ¿No habéis leído La notificación ahí? Es que se están peleando aquí A ver Si te echo agua a ti Te karma Si te echo agua a ti Te karma A ti te gusta Y a ti no Bueno Se están peleando ahí No sé por qué Bueno Yo que sé Cosas de los jardines ¿No? Estos son cositas De los jardines Poco a poco Está dominando Todo el caos El caos en este jardín A ver A ver A ver si el manzano este Se quiere regar Porque Me parece muy que no Ahora cuando se termine De pelea Pues tendré que Revivir a uno Estaré ahí pensando ¿Y por qué no está viendo a pelea? ¿Por qué no la está viendo? No sé qué Porque me importa Poco de verdad Lo que sí El límite Ahora lo tenemos aquí Todavía nos falta más Para llegar al límite máximo Vale Tenemos dos ratoncitos También Vamos a aprovechar Un poquitín Lo que hay de terreno ¿No? Esto ¿Estáis bien? Sí Mira Ahora viene Ahora viene este Ahora viene Nota S Ahora viene ¿Dónde había plantado yo La de esto? ¿La zanahoria? No, no la he plantado En ningún lado Yo la he plantado A mí no me engañáis Creo que ya ha llegado Y se la comí a alguien Bueno Oh Más moneditas Mira Ahí está Se están reventando A puñetazos Ahí los dos Vamos a plantar más cardos Ya de paso A ver si con suerte Viene el fujejo ese Y se los come Si no Quito el caracol Sin problema De verdad Y ya Parece que tendré Que reponer Existe Listo Ah mira Ya se han calmado Bien Este está bien Vamos a golpear Suelo duro ¿No? Podemos continuar Este lago Como que está ahí Y continuarlo Un poquito Para adentro Y si Es que podemos hacer eso En realidad Unirlo con este De aquí abajo Que queda así guapo Y al mismo tiempo Unirlo con esto Unir esto Y que sea toda esta zona Así como de lago Que haya un lago Por ahí en medio Eso es porque Lo he hecho ahí Yo que sé A ver Un par de golpes Por aquí Pillamos esto El problema El problema es esto Es que como pillo Una piñata debajo Lo reviento a palo Uh Habéis visto Cuántas Las monedas Estas A ver cuánto me dan Uh Bastante 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 Monedita Podemos dejar Este lago Ahí Como Que es así Y este Unirlo por aquí abajo Dejarlo como separado Will Y le endiño al ratón La de Dios Ahí que está dormido ¿Sabes? Hubiera hinchado El ratón ahí A palo El problema de esto Es que seguro Que se quedarán Zonas de esta Por ahí Sin darle Pero no pasa nada No os preocupéis Ahí, ahí, ahí Que viene, que viene Que viene El bicho ese Lo tengo que tener Y ese bicho Ya En cuanto esté Ya tiene nombre Me lo ha hecho Un colega Que le ponga El nombre suyo Aquí no Venga, ven Bicho Cómete el cardo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Míralo Tú vente para acá Aléjate de De los cardos Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí La ardilla Por ahí Vale Está bien En realidad Que nos haya dado Esto más grande Así tenemos Más terreno Y podemos hacer Más cositas Con ajillo Por ahí Ahí está Ahí está Es que el cardo Como que los pinchas Los que están por alrededor Mira, la ha enfadado Sí, sí, sí Ni te vaya a pelear Con los cardos Lo mismo Donde planten los cardos Debería poner Un de estos alrededor Tú vente para que la ardilla Huye Huye ahora mientras pueda Se está peleando La ardilla Se está peleando El caraco Con la ardilla Otra vez A ver A ver Pero tú Que te tienes que comer Socio Se ha comido un cardo Y se ha comido Dos grill Se tiene que comer Dos gusanos Más O aquí A gusanos No se peleará Ahí Ya han salido Los cardos Me apuesto Que tengo Un argo visitante Pero no me fijo En que era Ahora lo descubriremos Cuando terminemos esto Y me parece A mí que Después de esto Vamos a leer El cuentecillo Y vamos a dejar El capitulillo Por aquí ¿No? Porque ya llevamos Treinta y pico minutos Sí Llevamos Treinta y seis Vale Venga Comete el cardo Serpiente Una cheli Viene otro Otro loro De eso Otro loro Digo Otro Otro nota Bueno Lo que estaba diciendo Mientras dejamos La pelea por aquí Nos venimos para acá Y no No pasamos El capítulo No Lo vemos al principio Pero en el siguiente capítulo Lo venga Así Para animar un poquito Y dejaros color En el interés ¿No? Pues Eso Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Yo que sé Espero que os esté gustando Adiós